Como ya viene siendo tradicional, la Asociación Belenista de Lorca cada cuatro años elabora y procede al montaje de un Belén de tipo costumbrista. Es este un Belén, una ambientación de la ciudad y huerta de Lorca, la que se nos fue. Ello hace revivir los usos, costumbres de los que nos precedieron, con sus avatares, tradiciones, cultura, folclore y creencia. Muy orgulloso de este Belén municipal, de este Belén ahora, este año que toca costumbrista, en el que refleja no solo la religiosidad y la tradición religiosa de los Belenes, sino que recoge varios de los rincones, de los monumentos más importantes de nuestra ciudad y de nuestro término municipal. recordar a los socios que nos dejaron. En este caso, a Salvador Bayanas, maestro belenista, belenista de pro, y que con su aportación contribuyó al agradecimiento de esta asociación. Un año pasado vinieron más de 30.000 personas a visitar el Belén y este año esperamos que ya sin ningún tipo de restricción, ningún tipo de limitación, puedan ser muchos más los que puedan venir a contemplar este Belén y una vez que contemplen el Belén, a que puedan visitarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!